Noticias de Bolivia de hoy, 23 de diciembre. Zivera, mi madre pasará Navidad secuestrada, presa, abusada y sin debido proceso. Carolina Zivera, hija de la expresidenta Janine Áñez, denunció nuevamente la situación en la que su madre se encuentra en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, acusada por la presunta comisión de sedición, terrorismo y conspiración dentro del caso inventado golpe de Estado. Señaló que, a pocos días de llevarse a cabo Navidad, la exmandataria pasará las fiestas secuestrada, presa, abusada y sin un debido proceso, según declaró en entrevista con Fernando del Zincón. Esta va a ser la primera vez que mi madre pase Navidad secuestrada, presa, abusada y de haber perdido su libertad sin un debido proceso, consideró Zivera en entrevista con CNN. La expresidenta lleva más de nueve meses detenida, acusada por los delitos de sedición, tesorismo y conspiración dentro del caso inventado golpe de Estado, presentado por la exdiputada masista Lidia Patti. ¡Bienvenidos! Noticias de Bolivia de hoy Y de las cerca de 200 pruebas que ha realizado el CEDES a los transportistas que están en la frontera, el 100% han salido negativas. Pese a eso, no pueden pasar al vecino país. Tras gestiones de las autoridades nacionales, el martes representantes de salud se hicieron presentes en tambo quemado para tomar nuevas pruebas PCR acerca de 200 transportistas que están sin poder pasar al lado chileno, donde dan positivo a las pruebas de antígeno nasal del vecino país. Fueron largas horas de espera. Llegaron por fin los resultados hasta este punto fronterizo. De los 195 choferes que anoche nos hemos tomado la prueba, no hay uno solo que esté contagiado. Todos somos negativos, compañeros. En saqueo alguien está fallando y es el lado del Ministerio de Salud de Chile. Confirmado, no hay uno solo. Ni uno solo. Hasta el final de la tarde aún no se daba curso al paso de estos camiones, lo que generó el malestar de los transportistas, quienes esperan que en las próximas horas, con estos resultados, les permitan continuar el viaje hacia los puertos de Chile. No es justo. Aquí hay algún problema. Hay algún problema. Y entonces todo esto tendrán que subsanar. No es correcto. Y he empezado a reclamar y me ha dicho que, no, nuestras leyes son nuestras leyes. Hagan lo que quieran en su país ustedes, pero con mis leyes son apartes. Es lo que nos digo. Mientras se le ocurre, los transportistas determinaron iniciar un bloqueo en el paso fronterizo de Tambo Quemado hasta que el tema sea resuelto. Así también la máxima autoridad en salud de nuestro país ha informado que el carnet de vacunación no va a ser un requisito para la inscripción en las unidades educativas o colegios, pero sí será un requisito para pasar clases presenciales. Queremos desvirtuar también aquella manifestación que decía para cerrar el tema de que el carnet de vacunación era un requisito. Para la inscripción no es correcto. No se ha determinado primero la realización de clases presenciales o no. En ese sentido, no se puede limitar la inscripción de nuestros alumnos por ningún motivo y el carnet de vacunación no se constituye en un requisito. Entonces, toda la población boliviana va a poder ingresar desde su celular a la página del Ministerio de Salud y Deportes o a la aplicación Unidos contra el COVID o a la aplicación de ciudadanía digital del AGETIC. Y esto, en cualquiera de estos tres elementos, va a tener, mejor dicho, la facilidad de contar con la portabilidad de este carnet de vacunación. Cada institución, a partir de una aplicación, va a tener la posibilidad de escanear el código QR que además cumple requisitos internacionales para que Bolivia, en su momento, cumpla las exigencias de lo que está aconteciendo en muchos otros países. Hablamos ahora de las investigaciones que se desarrollan en Santa Cruz en la Fiscalía Departamental en torno al caso Items Fantasma. Hoy, la exalcaldesa Angélica Sosa, a las 16, tendrá sodias. Estamos en la Fiscalía Departamental por el lado del segundo anillo. Queremos mostrarle, es precisamente en este lugar, en donde, o de este lugar, de donde debe salir Angélica Sosa, cerca de las 4 de la tarde, hora que se tiene prevista su audiencia de medidas cautelares, ya que ella es denunciada dentro del caso Items Fantasma, acusada por los presuntos delitos de conducta antieconómica, contrato lesivo al Estado, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. La exalcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, ahora imputada, deberá comparecer ante el juez del juzgado cuarto anticorrupción. Queremos indicarle, decirle que en horas de la mañana, se vio el movimiento precisamente de los efectivos de la unidad anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, quienes estaban ultimando los detalles precisamente para ya llevar a cabo esta audiencia. Recordemos que ella fue aprendida el pasado martes y que desde ese momento ella permanece en la Fiscalía Departamental. También ayer escuchábamos las declaraciones del Fiscal Departamental del doctor Roger Mariaca, quien a través de la Comisión de Fiscales del Ministerio Público pedirán la detención preventiva para Angélica Sosa. Esto a raíz de los riesgos procesales como ser peligro de fuga y obstaculización en la investigación por el caso Isten Fantasma. Nosotros vamos a estar al pendiente para tener toda la cobertura necesaria y también ver la forma en cómo la exalcaldesa de Santa Cruz es trasladada hasta las puertas del Palacio de Justicia. Y a propósito de este hecho que ha salpicado no solamente a la alcaldía de Santa Cruz sino a otras instituciones en el país, tanto oficialistas como opositores después del receso parlamentario van a confirmar o conformar una comisión que investigue los hechos de corrupción. Para que apenas termine el receso el 7 de enero del próximo año, se conforme una comisión especial. se va a conformar inmediatamente ya la comisión mixta para poder trabajar en estos temas de ítems fantasma. En el oficialismo y también en la oposición coinciden en que al retorno del receso parlamentario se debe conformar con urgencia una comisión mixta que investiga los hechos de corrupción fundamentalmente en Santa Cruz con los ítems fantasma. Se trata de investigar todas aquellas ramificaciones, vinculaciones que existen entre el partido de gobierno y cualquier otra fuerza política con estas gestiones de gobiernos municipales, departamentales y hasta con el nivel nacional de gobierno. Tenemos compañeros que sí tienen toda la capacidad necesaria y hasta tienen autoridad moral para poder conformar esta comisión. En Comunidad Ciudadana plantean que esta comisión sea de carácter estrictamente técnico. Con parlamentarios que tengan el adecuado nivel y capacidad profesional y técnica para conformar esta comisión en el caso específico que va a ser objeto de investigación. Vamos a conocer a continuación las declaraciones y la postura del presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, en torno a la vacunación o la puesta en duda de la vacunación del vicepresidente. En cuanto al hermano vicepresidente, no conozco si exactamente se vacunó o no todavía, no tengo conocimiento. Ante versiones de que el vicepresidente del estado, David Chocobanca, hasta el momento no se habría aplicado las vacunas contra el COVID-19, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, indicó que si el segundo mandatario no tiene la vacuna, tendría que portar entonces su prueba PCR como manda la última disposición de gobierno. Y si no se ha vacunado, por supuesto tiene que estar con su PCR como corresponde. Las normas es para cumplir. Nosotros somos autoridades que tenemos que dar el ejemplo al pueblo boliviano. Así el presidente de la Cámara de Diputados indicó que todos los diputados, senadores y funcionarios de la Asamblea Legislativa también tienen que cumplir con esta disposición de gobierno. No podemos obligar a esos colegas parlamentarios, pero sí les va. Él tiene la obligación moral, si no quiere vacunarse, tiene la obligación moral de portar su PCR con 48 horas de vigencia. Y en ese sentido nos darán la confianza plena de que ese compañero sí puede estar en estos espacios de la Cámara de Diputados. Y preste mucha atención porque en La Paz no hay restricciones para las fiestas de fin de año, pero eso sí, habrá una exigencia mayor. Cortar el certificado de vacunación. Al contrario de otros municipios, sí se podrán realizar fiestas de fin de año en La Paz. Sin embargo, será obligatorio que el 100% de los asistentes estén vacunados. Se firmará un convenio y una resolución. Vamos a permitir las fiestas de fin de año, de Navidad y fin de año, pero con 100% de vacunados. Voy a suscribir un convenio mañana con los locales. Para que cumplan esto. O sea, vamos a llegar a un acuerdo. Y que de tal manera que la multa les caiga a todos por igual. Vamos a sacar una resolución. En este caso corresponde a una resolución que la va a sacar la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Económico y la de Seguridad Ciudadana. Mire, los paseños estamos cosechando el haber sido campeones en vacunación. Estamos por encima del 95% en primera y segunda dosis. Todavía estamos bajos en tercera y estamos avanzando muy bien en vacunación de muchachos de 5 a 12 años. Por el incremento de casos de COVID-19 en algunas ciudades como Santa Cruz, se determinó suspender las fiestas. Noticias de Bolivia de hoy.